Empezamos a ampliar las noticias del día de hoy y ampliamos acerca de este siniestro vial que ocurrió durante las primeras horas de la mañana en Avenida San Martín, en unión con Villa Gobernador Galvez. Un auto que se despistó y cayó en el arroyo. Un auto cayó más de 6 metros en el arroyo Zaradillo, a la altura de San Martín, en el puente que marca el límite entre Rosario y Villa Gobernador Galvez. Fue esta madrugada cuando el conductor del Renault Logan tuvo que volantear para esquivar a una persona que cruzaba caminando. Venían padre e hijo y afortunadamente están fuera de peligro. Y se le cruza un hombre caminando, pegaron el volantazo y se le cruza también un colectivo de frente y bueno, cayeron al agua y nada. Ahora están en el hospital, están bien. ¿Cómo están ellos? Bien, bien, están bien de salud. Mi papá solamente con dolor de espalda, con suero y mi hermano bien, gracias a Dios, están bien ellos. Venían entonces tu papá y tu hermano en el aborto. Claro, los dos, se iban a trabajar los dos y bueno. ¿De dónde son? De Galvez, de Galvez. ¿Y de acá hacia Rosario? Claro, se iban a trabajar, sí. Se les cruzó a alguien, no sé quién. ¿Qué hora eras cuando pasó todo más o menos? Y las cinco, cinco y cuarto, era de noche. Y sí, se les cruzó y bueno, ellos para no chocarlo, pegaron el volantazo y al pegar el volantazo venía un colectivo y bueno, el auto se le dio vuelta y se cayeron. Salieron, no sé cómo, porque ya el agua estaba adentro, ya estaba todo el agua adentro y escalando por acá. O sea, salieron, pudieron salir ellos solos, digamos, abrieron la puerta y... Claro, sí, sí. Un vecino de la zona nos confió que lo que le pasó a este conductor es algo que sucede habitualmente. Los automovilistas son interceptados por personas que salen a su encuentro o que ponen piedras en el camino. Lo hacen con fines de robo. La vez pasada íbamos por acá a las cinco de la mañana cuando íbamos a trabajar y se te cruzan adelante, te ponen piedra para que frene, pero de ahí nosotros siempre lo esquivamos, tratamos de pasar para evitar problemas. Y es el miedo de todo, es el miedo de todo. Ya te digo, una vez pasamos por acá y salió una persona corriendo adelante tuyo para que vos frene. Y no tenés que hacer otra cosa que esquivá la guite. Pues si vos frenás y te salen a robar, te no sabés quién después esperar. Después del siniestro, el puente se transformó en una especie de paseo peatonal. Miren, decenas de curiosos se acercaban sorprendidos a ver cómo había quedado el auto, sumergido en las aguas del Saladillo que por suerte no tiene en estos días una profundidad importante. La verdad que sí, lo arrancó todo, es inexplicable cómo está el auto. La verdad que me quedé sorprendido. Recién pasé y no... ¿Le sorprende? La verdad que sí. Yo creo que ahora sí, o por los pozos esos que están ahí. Por su parte, los autos que cruzaban el puente también frenaban su marcha y se detenían peligrosa e inconscientemente para observar lo sucedido. Hasta que personal de seguridad vial llegó al lugar y comenzó a ordenar el tránsito para evitar otro siniestro.